Nosotros como ente regulador siempre recibimos al usuario y lo asesoramos, pero también aclaramos que los aumentos son a producto de la resolución 7 de la Secretaría de Energía de Nación, a partir de la cual se incrementó los rubros que tienen que ver con los residenciales, los comercios, la quita de subsidio tanto a los establecimientos educativos como así también a los centros de salud, que la provincia anunció que va también a responder en ese sentido y hacerse cargo de un subsidio que era nacional y que por una decisión política del gobierno de Javier Milei fue retirado. El usuario siempre se acerca a consultar, lo que hay que señalar es que es difícil realizar un trámite debido a que el aumento es nacional y en este sentido es una responsabilidad de la Secretaría de Energía de Nación en donde la provincia ya no tiene injerencia porque es una resolución nacional que fija los precios estacionales de la energía para todo el país. ¿Es necesario que recurra algún profesional de la abogacía para intermediar ante ustedes? Nosotros hacemos un trámite totalmente gratuito, siempre estamos a servicio del usuario y lo asesoramos. Las consultas que se vienen en relación al precio de la energía porque se han impactado este 400% aumento, 300% aumento, 290% en los comercios finales que es lo que viene el usuario a consultar. Y en este sentido dejamos en claro que es la resolución 7 de la Secretaría de Energía la que promueve estos aumentos de esta manera, no de manera escalonada sino en una sola resolución con este impacto que tiene en la economía familiar. Gracias. 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 Gracias.